Buenos días a todos. El día de hoy vamos a exponer nuestro proyecto de investigación, uso de rituximab en pacientes adultos con esclerosis múltiple. Mi grupo está conformado por Alexa Valentina Aux, Labrado Sofía Benavides, Hermandario Urbano, Diego Felipe Buccelli, Ángela Sofía Ardoñez y quien les habla, María Isabel López. Como tabla de contenido tenemos el problema, la pregunta pico, el diseño de investigación, la guía de práctica clínica, análisis de evidencia, CAS partículo 1, CAS partículo 2 y conclusiones. Como problema, conocemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que es muy común en el adulto joven en Europa y Norteamérica. En las estadísticas para Colombia en los años comprendidos entre 2009 y 2013 se presentaron cuatro casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 1.840 casos, de los cuales 70 fueron reportados en el niño. Esto supone un gran costo de problema sanitario debido a que el 50% de estos pacientes a los 15 años necesitarán ayuda para caminar, ayuda psicológica y de rehabilitación, debido a que hasta el momento no se posee como un esquema de tratamiento definitivo para esta enfermedad. Rituximab se denomina como un anticuerpo monoclonal, el cual está dirigido contra el antígeno CD20, provoca la destrucción de las células B mediante citotoxicidad y activación del complemento. Se conoce que la depresión de las células B puede afectar a la progresión de la enfermedad, principalmente en el adulto joven. Es por eso que este medicamento ha sido aprobado por la Agencia Europea del medicamento para el tratamiento de enfermedades neuroinmunológicas, incluidas la esclerosis múltiple. Dentro de nuestra pregunta pico, tenemos adultos con esclerosis múltiple, tratamientos con rituximab, el no uso del rituximab y dentro de nuestros outcome, disminución de la progresión de la enfermedad, disminución de la estancia hospitalaria y menores efectos adversos. Es así como nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el uso del rituximab en pacientes adultos con esclerosis múltiple comparado con el no uso de rituximab, es decir, aquellos pacientes a los cuales no se les ha dado este medicamento al disminuir la progresión de la enfermedad, tiempo de estancia hospitalaria y efectos adversos? Bueno, siguiendo con el diseño para nuestra investigación, primero que todo sacamos las palabras claves, las cuales son esclerosis múltiple, adulto, rituximab y tratamiento, y las buscamos en bases de datos, tanto en inglés como en español. Las bases de datos que consultamos fueron Science Direct, PubMed, Cochrane, S-Cielo y Lilex, obteniendo un total de 3.227 artículos, entre estas cinco bases de datos. Las cuales hicimos una primera filtración, tanto a la disponibilidad de texto completo, año de publicación, idioma de publicación, tipo de artículo. Luego de esto, realizamos otra filtración, tanto como el título, la edad, el abstract y una revisión más a fondo del texto. Obteniendo, como tal, de Science Direct, cero artículos, al final con toda esta filtración, de PubMed, tres artículos, de Cochrane, un artículo, y de Lilex, cero artículos. Bueno, nuestros criterios de inclusión fueron los artículos publicados entre los años 2016 a 2020, el idioma de publicación español o inglés, el tipo de población, adultos con esclerosis múltiple, la edad de la población, los mayores de 18 años, y los tipos de artículos que incluimos fueron ensayos clínicos, meta-análisis de ensayos clínicos, reporte de casos, artículos de revisión, casos y controles, research y yes. También así, los artículos de acceso gratuito con texto completo. Y nuestros criterios de exclusión fueron los artículos duplicados por revisión de título y abstract, artículos que involucraron terapia con medicamentos diferentes a rituximab, y el uso de rituximab en otras enfermedades diferentes a la esclerosis múltiple. Continuando con la guía de práctica clínica, al momento de realizar la búsqueda de las diferentes guías de práctica clínica, no encontramos una guía colombiana la cual trate acerca del tratamiento de la esclerosis múltiple con la monoterapia del rituximab. Es por esto que nosotros tomamos la guía que estamos presentando aquí, que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple en adultos. En cuanto al análisis de los niveles de evidencia y el grado de recomendación, la guía anteriormente presentada fue evaluada con los niveles de evidencia de ACRI-2 por los mismos autores y los miembros del comité directivo y clínico que lo realizaron. Al momento de realizar esta evaluación, encontraron que al basarse ellos en la guía de práctica clínica catalana, se encontró que esta fue como una de las mejores calificadas entre los diferentes que se encontraban. Por eso se utilizó como modelo para la misma. Bueno, esta guía además realizó su búsqueda en todas las diferentes bases de datos que encontramos en la presentación en los cuadros rojos y además todas las intervenciones evaluadas fueron aquellas que modificaran la enfermedad aprobadas por el DG-MID. En cuanto a las otras referencias de los artículos que encontramos en cuanto a este que es un meta análisis, utilizamos como checklist a Prisma, el cual vimos que cumplía con 24 ítems, por lo cual sí lo incluimos en nuestro informe. Este artículo de aquí utilizamos a Strobel y este es un reporte de caso. Este cumplía 9 de los ítems que se encontraban en la tabla y también lo incluimos dentro de nuestra investigación. Bueno, este artículo de aquí es un meta análisis y cumplía con 20 de los ítems presentados en las tablas Prisma, por ende también lo incluimos en la revisión. Y este último artículo que fue de los que quedaron al final de todo el flujo grama, también utilizamos la guía de Prisma y cumplió con 21 ítems de los que se encontraban, por ende también se encontró dentro, incluido dentro de nuestra investigación. En cuanto a la lectura crítica, el artículo número 1, el cual tiene como título tratamiento con rituzimab en la fase aguda de esclerosis múltiple remitiente recurrente, fue evaluada con las 10 preguntas de la IACASPE, de las cuales trajimos las 4 más importantes, como es la pregunta número 3, la cual hace referencia que si creemos que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes, y es sí porque se realizó una búsqueda de datos en una muy buena base que es PubMed y se realizó pues varias filtraciones de artículos por medio de criterios de exclusión, lo cual pues hacía que se enfoque más la pregunta problema y se analizaron grandes estudios como el estudio Hermes, el Olympus y se incluyó búsqueda de artículos tanto en inglés como en castellano. La pregunta número 6, la cual nos dice que si el resultado, cuál es el resultado global de revisión, pues básicamente es que el rituzimab mostró un beneficio consistente en cuanto al control de la actividad inflamatoria tanto en la clínica, reduciendo así la incidencia de los brotes y también evitando pues apariciones de las lesiones nuevas o activas en pacientes con esclerosis múltiple. Y respecto a los efectos adversos, fueron dados por la infusión del medicamento, pero de característica leve. Las últimas dos, la pregunta número 8 y número 9, lo cual nos preguntan que si aplicamos los resultados en nuestro medio y la respuesta es sí, porque a pesar de la reducida población que sufre esta enfermedad en nuestra localidad, abarcó pues, abarcó personas de muy, con situaciones muy diversas, con representaciones muy diversas, así que sí podríamos aplicar los resultados de este estudio en nuestra población existente. Y por último, tenemos que si hemos considerado pues todos los resultados importantes para tomar decisiones. La respuesta es sí, porque en la parte clínica se evidenció una mejoría pues notable en la mayoría de pacientes con, en cuanto a la lesión, en cuanto al tamaño de las lesiones y la recaída de la enfermedad. Por ende, pues consideramos que es un buen recurso utilizar este tratamiento en nuestra población con algunas excepciones. El segundo artículo es inducción con rituximab frente a placebo antes de la monoterapia con acetato de glatiramen en la esclerosis múltiple. En cuanto a la validación del ensayo, se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Sí, porque la intervención se enfoca en examinar la inducción de rituximab frente a placebo seguido de la monoterapia con acetato de glatiramen. Segundo, fue aleatoria la asignación de los tratamientos. Sí, 55 pacientes fueron seleccionados de manera aleatoria. Fueron adecuadamente considerados hasta al final del estudio todos los pacientes que entraron en él. Sí, porque el seguimiento fue completo para todos los participantes y fueron estudiados y evaluados a lo largo de este proceso. Nuestra cuarta pregunta se mantuvo el seguimiento. Sí, las visitas del estudio se realizaron cada tres meses con llamadas telefónicas todos los meses para evaluar posibles eventos adversos y recaídas entre las visitas del estudio. Fueron similares los grupos del comienzo del ensayo. No, porque unos pacientes examinaron con rituximab versus acetato de glatiramen y otros pacientes con acetato de glatiramen y placebo. Al margen de la intervención de los estudios, fueron tratados de igual modo. Sí, al día 28 del estudio se realizó terapia con acetato de glatiramen a todos los pacientes. En cuanto a nuestros resultados, es muy grande el efecto del tratamiento. Sí, al final del estudio fue un 44.44% de los pacientes de rituximab con acetato de glatiramen que demostraron ausencia de la actividad de la enfermedad. ¿Cuál es la precisión? El efecto con rituximab versus acetato de glatiramen fracasó en una menor proporción a acetato de glatiramen y placebo. ¿Pueden aplicarse los resultados en nuestro medio? Sí se puede aplicar en nuestro medio porque actualmente se tienen reportes de 70 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple en nariz, en los cuales puede ser viable la aplicación de rituximab como tratamiento y vamos a tener en cuenta que en el presente estudio se encontraron resultados favorables en el tratamiento de la enfermedad, entre ellos la disminución de efectos adversos, avances de la enfermedad y disminución de la discapacidad. En este resultado también se tuvo en cuenta su eficacia clínica en cuanto a la reducción de la discapacidad, estancia hospitalaria y menor aparición de los efectos adversos como lo habíamos mencionado. Y por último los efectos a obtenerse justifican los riesgos y costes, sí porque el estudio demostró resultados favorables en los pacientes diagnosticados con rituximab, entre ellos disminución de la discapacidad a largo plazo, disminución de la estancia hospitalaria y menores efectos adversos, por lo cual podemos afirmar que estos resultados son favorables en dicho tratamiento al momento de aplicarlo en la esclerosis múltiple. Respecto a nuestras conclusiones, para concluir este proyecto sacamos tres conclusiones principales. Aquellos pacientes con esclerosis múltiple sometidos a tratamiento con rituximab han demostrado una reducción en la aparición de las lesiones en T2. Esto fue comprobado a través de resonancia magnética en los pacientes. Además de esto se demostró que hay un retraso de la enfermedad y asimismo un retraso de la discapacidad física en estos pacientes con la enfermedad. El rituximab ha demostrado buenos resultados en la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple, el cual ha presentado un perfil de seguridad aceptable, así como una disminución en la estancia hospitalaria de los pacientes. En comparación con el uso de otros medicamentos, rituximab presenta menos efectos adversos en el control de la sintomatología por esclerosis múltiple. Actualmente se están realizando estudios en los cuales usan el rituximab como tratamiento para la esclerosis múltiple recurrente remitente. Sin embargo, hasta el momento no hay una guía de práctica clínica que lo incluya. En la actualidad hacen falta guías de práctica clínica que estén dirigidas al tratamiento de la esclerosis múltiple en Colombia y especialmente en Mariño, así como estudios que avalen la comercialización y la distribución del rituximab. Y a pesar de que en la actualidad no se incluya el rituximab en estas guías de práctica clínica, existen diferentes estudios como lo estamos demostrando en nuestra investigación que avalan el uso de este medicamento y que pueden traer beneficios para los pacientes con esclerosis múltiple. Esta es nuestra bibliografía. Agradecemos su atención y esperamos tengan en cuenta y les guste nuestra investigación. Muchas gracias.